Bueno señores pues aquí les presentamos la plan sorpresa al día que es mi hermana, la más chiquitita, la más chele Si estamos hablando de chele, pues yo chele y es puh No, broma, broma, broma No, esta bicha pues... No, no se le escapa a nadie, no? No, no se le escapa a nadie, bueno pues No, esta bicha pues me llevo muy bien, es una persona chévere Si, su nombre Ah, el tuyo Mariela Mariela, bueno Marielita Aquí presentándola en familia del Goplay Claro, sí Y pues diciéndole a los amigos suscriptores que si quieren conocer a la hermana de Juan No se pierdan este video porque ella también es familia Más adelante pues, ella me estaba comentando que lo va a explicar un poco como se hacen los salpores de maicillo con mi madre Ah, salpores de maicillo Ajá Este tema está muy interesante Marielita Queremos que usted nos comente, o sea que nos cuente acerca de eso con su madre Bueno, yo creo que vamos allá No pues, y que venga Y que pase Mi madre No pues por aquí también tenemos a la mamá de Juan Aquí Díganle a Juan que le hagan un nombre Juan ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, ahí estaban platicando que normal que me dio esto, hoy por ese tiempo casi nadie hace No hornean No hornean casi porque ya los hornos son escasos Ah, sí, un poco el horno que hay Si tuviera pues, ya se dice aquí Ah, verdad, pero y los salpores, ¿a dónde los va a hacer? Hace poco hicieron quesadillas y pan de torta Pero quesadillas, no quesadillas Esas son de las propias Juan De las propias, pero hermosa Bueno, pues aquí tenemos a la mami de Juan, ¿verdad? Y preguntándole su nombre para todos aquellos amigos suscriptores que nos ven Solo le voy a decir uno Carmen Carmen Bueno, ni a Carmen, un gusto tenerla aquí en familia de GoPlay Y pues igual con Juancito aquí, que este Juan... Pero me gustaría que ella pasara y nos explicara el proceso de cómo va la cosa ahí Pues la invitamos a pasar Y a Marielita O Marielita, Marielita Venga Marielita Si queremos que nos explique cuáles son los ingredientes Juan, usted nos puede decir los ingredientes Y si no Juan nos va a presentar esto Este es maicillo Harina de maicillo Harina de maicillo Veamos que el maicillo pues primeramente lo helaban Y lo ponen a solear, va Que quede bien seco Y después Lo llevan al molino A molernos y ya sacan la harina La harina ya queda así Ya es esto Tiene que estar bien finita o... No, que no quede bien finita Y si no está bien finita Si, así está bien bueno O sea, pero si se sienten ricos ya los alpores Y que al final eso va a estar por detragar Para que tenga un poquito de trabajo uno Tiene que dar chara para más caro Eso Y para que amarre un poquito también Yo le pongo una botella de crema Ah, también le pone crema Crema de así en polvo No, crema de las que sacan de la pasta De la leche Ah, crema Este sabor Casi es pesadilla Casi es pesadilla Ah, viene siendo un sabor bastante rico Y bueno pues Juan Cuáles son los... Y después le echan la crema Bueno ahora Así lo dejan batir Lo voy a batir ahora 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 lo bate Se prepara ahora En la noche Para que en la mañana Ah, ya que... Creo que... No es de... De ahora Pues en la tarde No, a veces uno en la mañana lo bate Eh... Esto lleva un procedimiento Si, se le da Si bate en la mañana Ya en la tarde Como la una Ya los puede ser uno Porque ya el esponjo Ah, ya... O sea No es solo de que Lo iba a batir Juan No, no solo de batir No, se le da un tiempo Se le da un tiempo ahí Si, se le da un tiempo Bueno pues... Se me olvidó ponerle la canela Para molerla de una manera Pero... Ya tenemos el agua ya Ajá Para echar... Preparar la crema La azúcar Agua de canela Ah... La crema Ajá Crema Azúcar, agua de canela Y... Y el maicillo El maicillo El maicillo que se muele El bicarbonato Ah, bicarbonato También lleva bicarbonato Ya veis que Marielita ahí Eh... Eh... Ella se acordó del bicarbonato Está dicha experta No, si... Ella es bastante experta en esto Si... Va a dejar un graviele Entonces... Que más, que más... Que el ingrediente mejor es Pues tener hambre uno ¡Eso! No, mire veo Ahí invita a René también Acuérdate que le anduvo Limpiando el cerco ahí Ah, pues el azúcar también Dos libras Dos libras Dos libras de azúcar Dos libras de azúcar A seis libras de maicillo Vaya... No he dicho canela Azúcar Eh... Crema Vamos a empezar así bien tranquilo Va... Seis libras de maicillo Seis libras Seis libras Para... Le echan dos libras de azúcar Sí, para que no queden bien dulces Va... Una botella de crema Canela El... Bicarbonato 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 No tengo espacio Ni... Si... No tengo espacio Ah, o sea que si ustedes tuviera un horno aquí, horneara seguido Ah, seguido Si... No pues con Marielita ahí Sí... Y pues... Es poco espacio Y como se fijaron ahí en el video anterior pues la demostra casi todo Si... Si... Hay poco espacio aquí Si... Un... Muro Que tiene... De... 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 Si... 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 ¿Cuánto se come usted Juan Graviel? Pues para ser sincero yo no como mucho de estas cosas Ah, de... Solo de eso no? No... Lo mucho que me he ido comiendo son... Cuarenta, cincuenta Ah... Ah pues es poquito entonces No... Tres, cuatro No... Son pequeños, son pequeños Ah... Ah... Se los olvidaba La... Y agua Propia... Esencia... El agua de canela también Ah, el agua de canela también Ajá... La... El aceite Media de aceite, dice Media Media botella de aceite Si... Media botella de aceite Ah... Ah pues... Ya le hubiera quedado ese ingrediente por ahí El más importante creo que es para que no se pegue en la lata Ah... Si va... Que no quedan todos duros va... Ajá... 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 Sí, apaya... A ellos le tienen terrones también, muy bien Terrones, pa... Ajá... Ya cuando están... Hay bastante gente que nos les dice... Salpores... Y Samuel, ¿cómo les dice? ¿Cómo les dice? Chupurrusco Ajá... Ajá... No pues mire... Así dice... Y el Samuel quiere chupurrusco Y ya en el capito le va a entender Salpores de maicillo Pero... El nombre es así, pa... El propio nombre es salpores... 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 No fíjense que según los ingredientes que nos han dicho que le he hecha... Se quedan deliciosos... Sí, porque... Quedan bastante ricos... Yo he probado de uno, pero... Solamente llevan el muy maicillo... Y tal vez la azúcar y canela... Pero... Que con crema nunca... Va y... Más menos... Ah... Sí, hombre... Son duros... Ruedos... Y esto así a veces que es algo durito... Pero el sabor ya... Igual hay personas que le hacen dibujito encima... Ajá... O le echan a ajonjolín también encima... Ajá... Para que quede más rico, va... Ahí con ajonjolín... O... O dulce... Ajá... Hay un dulce de... Que le echan... Sí... Ajá... Del que le echan al chocobanano... Algo que queda muy rico también... Con eso... Sabroso, Juan... Me voy a chupar a los dedos... Sí... Pero me chupé la mano... Yo no lo fui comiendo... Pero ya... Pero ya siente el sabor... Mire, Juancito... Ya siente el olor... Yo creo que no se le ha pegado a ese... Guacalito... No... Siempre lo pago tocando... Ajá... Para ver si ya estamos... Ya... Para ver que ya estén ahí... Pero nunca se transforma... No... Sigue igual, Juan... Ahorita falta que... Que... Que ella lo prepare... Este es el más maicillo... Pero el más blanco... Porque yo me voy a ver... Más blanca la vida... Sí... Que se ve bien blanca... Este es el maicillo chapín... No es chapín... Chapín... Ajá... Ahí tenemos... La harina del maicillo chapín... Ya... Pero... Otro maicillo... Se pueden recortar... El maicillo... Pero lo... Como más lo... Ajá... Como más lo... Lo acostumbran... Y es con... Este... Con maicillo... Del... Del... Del blanco... Del blanco... Del blanco... Sí... Si... O sea... Que hace blanquito... De... Va... Vamos... Vamos... Ahora nos van a enseñar... El maicillo... El maicillo... El maicillo... El maicillo... Ah... Más grandecito... Abunda más... No... No... El negro... El guateco... Del guateco... Guateco... Aca... Negrito... A esos sí le pueden decir... Terrones... A esos sí le pueden decir... Terrones... A esos sí le pueden decir... Guateco... Quedan morados... Quedan moraditos... Moraditos... No... Así con este... Quedan... Amarillitos... O blanquitos... Ajá... Quedan blanquitos... Bueno... No quedan tan... Chasos la juegan en la mano... De este maicillo... Está ahí Marielito... Traje el maicillo... Que gran... Lo único que nos va a descriar... Que tiene robojo... Ese es un grano bastante... Grajante... Sí... Miren... Tiene razón... Está bien blanquita... Este es el maicillo... El maicillo... El maicillo... Chapino... ¿Qué es? Chapimba... Sí... Hay bastante gente... Que no lo llevan... Por el mismo nombre... Yo... Por Chapino... Ah... ¿Usted por ahí... Lo conoce? Maicillo Chapin... Este es el alto... Sí... De... De corte... Porque lo... Lo van botando... Ajá... Para poder... De corte... Pues... Hay que echárselo... En nombre... Esa es una idea... Miren... Porque hay gente que... Al patio... Y la que no alcan a comer... Pues... Con copos... Lo llevan... Si... En un guacal... Lo llevan a comer... En un guacal... Ahí mismo quedan... Ahí por ahí... Tenemos a... Unos periquitos... Que tiene Juan... Por aquí... Ahí la amiga... Este... Marta Estrada... Porque me estaba diciendo... Que habían... Unos periquitos... Después yo le di... Que se... Habían unos bales... Ajá... Entonces... Saluditos a la amiga... Ajá... La amiga de... La esposa de Simón... Ah... La esposa de Simón... Amigos... Un... Un saludito... Para los amigos... Ahí... Saluditos... Y también... Para... Una amiga... Para Sandra... Saludos... Que no pierda lo que llevo... Si... No... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... O sea... a platicar bueno pues mañana estarían preparando esto es un proceso bastante bonito por cierto se queman bastante la hora que están haciendo eso así no no creas y eso bueno hay personas como ya saben pues ya todo tranquilo va bien bueno pues juan gravedad nos ha presentado a su familia y nos ha comentado acerca de cómo se hacen los salpores de maíz y yo y pues ha sido un gusto estar aquí en este lugar con con la familia de juan y llevando esta alegría los mil suscriptores como la pasamos aquí y saludito para todos los que nos ven y nos vemos en el próximo